En un video donde cuando estaba jugando me encontré al señorito Darik Y esto fue lo que pasó, espero que les guste el video Y denle like, hablamos A ver quien lo hace primero, tenemos a Alexis con su pollito en la cabeza Tenemos a Brandon Probe, uy te espero ah, este no se pone Probe en nombre por nada Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad No, la cagué, no merezco nada A ver, apuras Apura por favor No todos tenemos ese tiempo Dinero, déjeme A quien le habrá tocado la bendición del tío Buben Chicos, no No los voy a engañar, algo que me escucho palabras de una chica Que habla así como si fuera el robot, no se meo raro Uy como es esto A ver, según yo era así A ver, así A ver, así Chicos, no soy ya el que está hablando Hay un impostor, me visitan las mongas Pero mire, alguien me ganó Uy me ganó, no me ganó A ver, a ver, a ver Solamente voy a ponerle su real, su respectivo Ja, 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 pero como No, 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 no Gracias por ver el video.